Mi nombre es Mabel Encarnación Ramírez, estudié ciberseguridad en ITLA. La verdad es que es una historia un poquito chistosa, las personas suelen tomárselo así, porque realmente lo que me inspiraron fueron las películas y las series. Estas personas eran sumamente inteligentes, súper expertas, con las computadoras, y yo dije, pues bueno, cuando sea grande, sin duda quiero ser así, quiero tener esa habilidad y esa capacidad de poder interactuar con las tecnologías. Actualmente me desempeño como especialista de autoría y cumplimiento en teleperformance, que se relaciona a la parte de InfoSec o Seguridad de la Información, pero realmente me llama mucho más la atención la parte del Bluetin, que es lo que tiene que ver con la parte defensiva en el área de ciberseguridad. Sin dudas, desde que me introduje en el mundo de la tecnología, he visto más que puertas abiertas, así que si tú eres una persona que te encantan los retos, que te encanta estar aprendiendo constantemente y romper barreras, ¡haz como yo! ¡Súmate a las TICS! ¡Súmate a las TICS!